¿Qué impacto ha tenido para México esta decisión de la Suprema Corte? Muy buenas tardes, Juan, y a toda la audiencia. Pues ha sido un impacto importante después de esta sentencia del 7 de septiembre de 2021. Cinco estados de la República decidieron reformar sus códigos penales para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, lo cual ha sido un avance importantísimo en términos de regulación y además en términos de precedentes jurídicos para el país. Ahora hay muchas más herramientas precisamente para aquellos 22 estados en donde continúa siendo considerado un delito el aborto voluntario, pues se puedan avanzar en este tipo de reformas. Cuando hablamos de un país tan descentralizado como México, entonces, a pesar de fallos como estos, depende finalmente de cada estado avanzar en este tipo de medidas. Exactamente. El arreglo constitucional mexicano al ser un estado federal en el tema penal, pues deja a cada uno de los estados la posibilidad de considerar al aborto como un delito o no como ya lo tenemos en 10 entidades federativas.